Este es el ritmo de Carlos y sus teclados Que baile Lupita, sí, sí Que baile esa niña, sí, sí Que quiere bailar, mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué, qué lo quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita, sí, sí Que baile esa niña, sí, sí Que quiere bailar, mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Ay, no más Mira Con sabor más Se escucha el ritmo de la guitarra Oye Muévelo, muévelo, muévelo Meneaíto, meneaíto, meneaíto Allá, para acá, allá, para acá Una vuelta, una vuelta, una vuelta Eso no es Con sabor de mambo Diviértelos a gozar Eh Meneaíto, 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 meneaíto Roo Meneaíto, 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 meneaíto Acá Losta y aca Se escucha el ritmo de la guitarra Gracias por ver el video.